El Departamento de Acción Educativa en la Federación de Rusia organizó una visita recreativa a la capital rusa Moscú para un grupo de 20 niños sirios de los hijos de mártires. Durante la visita que duró una semana, los niños efectuaron un recorrido por los lugares más emblemáticos de la capital rusa, como el Kremlin, el Parque Zaryadi, la famosa fábrica de helados rusos, el Parque Patriot y el Teatro Central de Marionetas. Asimismo, visitaron otros lugares en Moscú y participaron en un concierto musical en el que expresaron sus talentos y habilidades artísticas. Los funcionarios rusos de las entidades organizadoras de la iniciativa confirmaron el pleno apoyo a los esfuerzos encaminados para resolver la crisis en Siria y brindar asistencia humanitaria al pueblo sirio. Destacaron que seguirán apoyando a los niños afectados por los actos terroristas en Siria y aclararon que esta iniciativa contribuye a mitigar las terribles y devastadoras consecuencias de las guerras.